Muy buenas, soy Leon H de 2019, y no más les quiero avisarles, que haré un vídeo de preguntas, y respuestas. Pueden escribir en los comentarios, sus preguntas, y yo las voy a contestar. Y para el siguiente vídeo los voy a contestar. Y nada más eso quería. Soy Leon H de 2019, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós.